El Congreso sesionó y con 32 votos a favor, 4 en contra y una abstención, fue aprobada la reforma al artículo 122 del Código Penal del Estado de Puebla, enviada por el gobernador Miguel Barbosa en materia de indulto. Esta reforma brinda facultades al Ejecutivo para devolver libertad a personas que son enviadas a prisión por delitos no graves o injusticias en su proceso, como indígenas cuyos derechos hayan sido violados. Personas mayores de 70 años que hayan cumplido al menos una cuarta parte de su sentencia, delitos de origen político, personas con enfermedades terminales y mujeres con penas menores a 5 años. La reforma causó polémica en el Pleno del Congreso. Vea usted. La iniciativa pretende darle prevenencia al titular del Poder Ejecutivo sobre los resolutivos del Poder Judicial. En el fondo, lo que se pretende es dar concesiones al titular del Ejecutivo para que pueda invocar el pretexto que mejor le convenga y dejar libre a Reos que, seguido su debido proceso, se encuentran juzgando la pena determinada por el Poder Judicial. Es mentira y totalmente falso las palabras planteadas en esta tribuna. Que cualquiera puede obtener el indulto. No es cierto, no se dejen llevar por el dicho de algunos. Solamente será en asuntos no graves y que no requiera presión oficiosa. Esta reforma está atendiendo al principio de progresividad. Al final del día se impuso la mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena y 32 votos a favor le dieron entrada a esta reforma a la ley presentada por el propio gobernador en el marco de esta polémica donde particularmente los panistas decían que el gobernador pretendía tomar funciones o tomar posiciones que son propiamente del Poder Judicial. También fue aprobado un dictamen para modificar adiciones y derogar diversas disposiciones a la ley orgánica del Congreso del Estado y que nuevamente la permanencia de la presidencia de la mesa directiva sea rotativa y por un año. Además aprobaron que este 10 de septiembre rinda protesta el presidente municipal del municipio de Tepeujuma. Por su parte, el gobernador de Puebla señaló que con la aprobación de la reforma al Código Penal en materia de indulto comenzarán con una revisión en todos los penales del Estado de Puebla para analizar cada uno de los casos. La reforma necesaria para que pongamos toda la normatividad lista para empezar a poder revisar cada caso. Estamos ya revisando, pidiendo informes, por ejemplo, de los reclusorios, de los 7.300 detenidos que hay en el Estado aproximadamente, se están revisando ya los asuntos para ver cuáles son las causas por las cuales están privados de su libertad.